La que está ahí para todavía seguir curando Los sigo hacia la meta, al supremo llamamiento del nuestro salvador Los sigo a la carrera, los sigo hacia la meta, al supremo llamamiento del nuestro salvador Esos son caritas y peaturas de amor El tener con la luz del día y el calor de tu mirada El que ha dado vida, mucha vida en abundancia Yo cantaré a ti Cantaré por tu luz del día, porque sé que tú me amas El que ha dado vida, mucha vida en abundancia Yo cantaré a ti Sé que tú me amas y me guardas con tu amor y el sol nunca trago Sé que tú me amas y me guardas con tu amor y el sol nunca trago En un mundo donde brilla más el sol El dedo Cristo siempre se cambia menos El dedo Cristo siempre se cambia menos El dedo Cristo siempre se cambia menos Cristo siempre será mi anhelón Porque tu cuello será mi camino Lo mismo tú serás mi destino Necesito amar y sentir que me amas tú Porque tu cuello será mi camino Lo mismo tú serás mi destino Necesito amar y sentir que me amas tú Sólo tú Su vida, mi vida, mi paz, mi canción, mi reacción, mi caminar, mi libertad El Padre Jesús es el amor Su vida, mi vida, mi vida, su canción, mi reacción Los sigo a la carrera Procibo aquí a la venta Al supremo llamamiento De nuestro Salvador Procibo a la carrera Procibo aquí a la venta Al supremo llamamiento De nuestro Salvador